Quiero contarte Quiero contarte niña como cambia el sentido de la cosa Como una puerta ancha de estrés se hace en tu forma de ser El pájaro de la blanca vuela alto a tu nivel Quiero contarte niña todo como lo vi ayer No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Si o no Pero la puerta Pero la puerta Se abre la estrella según tu forma de ser Se abre la estrella según tu forma de ser Quiero contarte Yeah Fue como un sueño velio profundo mi nuestro Puedo ser barato con la alegría de ser No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más 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 Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.